¿Cómo estás? Bien, súper bien y súper emocionada de este enorme viaje que vamos a hacer. ¿Por qué quieres saltar? Porque quiero experimentar nuevas cosas, quiero darle un rumbo a mi vida y estoy súper feliz. ¿Quieres hablar? ¿Quieres decir algo a alguien? Que amo a mis hijos con todo mi corazón y esto es para ellos. ¿Voy a tirar con mí? Vamos a bailar como un pájaro. All right, I'll see you up in there. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ employed y esencial! ¡un lugar jugador! ¡Estoy bien! ¡Súper bien! ¡Gracias por venir a Skydive Cup! ¡Gracias!